Los diputados o más bien el presidente Abinader aparentemente le tapó la jugada a los diputados pero yo pienso que más bien los diputados estaban pichando un juego perfecto al presidente Abinader y esto es que mientras nos entretenían y la población y la ciudadanía estaba entretenida con los nuevos cargos con el nuevo gabinete, con las designaciones y decretos, los diputados nos metían bajo la mesa un préstamo escuchen bien Maracayo Edwin, de 285 millones de dólares pero escuchen bien para qué y por qué para ser invertidos de manera de emergencia en salud y agricultura y con el tema de agricultura que es donde yo quiero enfocarme tenemos aquí el problema que ha suscitado muchas opiniones y es el tema del pollo el precio del pollo, de la canasta básica mi hijo me preguntaba inocentemente, me decía papi ¿por qué el presidente sube la inflación? y yo le explicaba a mi hijo, no papi, no es que él la sube es una situación que se da porque la inflación siempre está lo que pasa es que hay que controlarla para que suba de manera programática y lo más bajito posible o por falta de gerencia y yo le explicaba y tratando de ser llano porque así mucha gente tampoco lo entiende que por ejemplo con el pollo en la República Dominicana cuando empezó a subir fue producto por ejemplo de la guerra entre Ucrania y Rusia fue porque como Ucrania es uno de los principales países que venden cereales el maíz con que se alimenta el pollo al haber poco maíz entonces la producción de pollo se disminuyó y al haber menos pollo en la calle se eleva el precio y él no me entendía y yo le explicaba, bueno, fácil papi si tú vas a comprar pollo y sales y hay 10 carnicerías ¿dónde tú compras el pollo? ¿dónde es más barato? claro, entonces ellos como hay muchas opciones de compra compiten con el precio y alguno te va bajando un peso otro te va a dos y tú lo compras el más barato eso ayuda a que el precio se mantenga barato ahora cuando sale a comprar pollo si no hay 10 carnicerías y nada más una sola que vende esa tiene la prerrogativa de venderte al precio que quieras porque si no tú no vas a poder comprar pollo dice, ah si hay otro que me pone el pollo al lado y yo lo vendo a 10 me lo puede vender a 9 yo lo vendo en TikTok exactamente eso baja el precio y eso se conoce como la idea de oferta y demanda ¿qué pasa? producto de esto de esta situación del pollo yo escuché un experto hablar del tema de la producción cárnica local del pollo y la persona explicaba que el gran problema aquí con el pollo vino producto de primero por un lado está el tema de la guerra ucrania rusia como expliqué pero también con la calidad del maíz porque se ha tenido que comprar en otros sitios entonces la producción local ha tenido que comprar maíz y ese maíz ha venido de mala calidad y un pollo que estaba propenso a desarrollarse de 4 libras y media se estaba desarrollando de menos libras por ende había menos pollo en la calle y eso aumentó el precio ¿cuál fue la decisión del gobierno? en su momento importar carne importar pollo en lugar decía el experto de con ese dinero en vez de permitir que se importara pollo financiar el maíz para que se comprara maíz de calidad y se mantuviera la producción agrícola avícola en el país igual y el pollo no se encareciera no, que compren pollo que importen pollo ¿qué hicieron los importadores? ¿bajaron el precio del pollo? imposible lo vendieron igual de caro porque esto era una media transitoria y después cuando volvieran para atrás que iban a tener que no iban a tener acceso al maíz que iban a tener comprar maíz caro en otros sitios iban a tener lo mismo así que aprovecharon esa disposición del gobierno para enriquecerse más mala gestión se encareció el pollo ahora ¿qué pasa ahora? así mismo como habló ese señor yo escuché a Lindbergh Cruz hablando de que el problema del precio del pollo se iba a solucionar en 15 días escuchen bien en 15 días y ese mismo experto explicaba eso no tiene pie ni cabeza como digo yo es imposible y él decía miren aritmética básica para incubar un huevo hay que durar mínimo 45 días para incubarlo para que el huevo se convierta en un pollito para que usted me entienda y luego ese pollito para llevarlo al tamaño óptimo como pollo para poder venderlo matarlo y venderlo hay que durar de 35 a 45 días si tú lo sumas aritméticamente son unos 90 días entre los dos tres meses dice él es imposible no tiene sentido que me hablan que de una producción a otra que son tres meses agricultura me vaya a decir que no eso se va a resolver en 15 días ahora ¿por qué decía eso? porque él no tenía información privilegiada que tenía el ministro de agricultura y es la que se evidencia hoy con el tema de los préstamos que he hecho todo este preámbulo para ponerlo en contexto al que me está escuchando y es que el ministro Limber Cruz evidentemente sabía se había confabulado con el presidente Abinader o sea se había pactado habían hablado como gestión de gobierno y ponlo bonito para que no te deje tan si confabulado coño para coger cuarto porque voy con mi bolsillo tiene que dolerme el diablo ¿verdad? se habían coordinado de que ya Limber sabía que le iba a entrar un dinero líquido una inyección en 15 días él dijo bueno en 15 días ha resuelto eso ¿por qué? porque él sabía que le iban a entrar un dinero capital efectivo ahora antes del nuevo gobierno en un presupuesto complementario mirenlo ahí cuando aprobaron 285 millones de dólares Limber sabía que iban a meter esos cuartos líquidos ya lo tenía gastado en su mente bueno aquí yo compramos pollo así financiamos acá se importa más y se mantiene el precio del pollo ¿cómo? con los cuartos míos de mi bolsillo con los mismos cuartos del impuesto o sea que al final yo voy a tener que financiarme yo mismo que no se suba el precio del pollo porque estoy pagando un financiamiento a través de un préstamo o sea al final ¿qué estoy haciendo? ¿me están controlando el precio? no me están mareando con mi mismo recurso entonces aquí es evidente que no solamente la ineficiencia de la política pública de agricultura que ha llevado el ministro Limber Cruz son algo fortuito no es algo fortuito no es algo que el tipo bueno es un mal funcionario ha cometido errores el presidente no ellos están planificados esto es una planificación esto es una planificación bueno ¿cómo mantenemos eso bajo? no vamos a hacer política no olvides de eso lo que hay que meterle cuarto ah pues yo voy a coger un préstamo está bien ¿cómo lo hacemos? no vamos a esperar que esté cerca de agosto como ya se dispara el precio antes de tiempo porque aparentemente lo querían dejar para agosto cuando fuera el cambio de gobierno coño hay que hacerlo ahora ¿y qué hacen? bueno yo entretengo yo voy a meter el préstamo en la Cámara de Diputados déjame hacer 10 nombramientos un 10% de los cambios lo vamos a hacer ahora y así yo con esos cambios mareo metemos el préstamo y resolvemos ese tema porque se está disparando ahora el pollo fíjate la orquestación estratégica de gobierno entre el presidente y el ministro Lindbergh Cruz de bueno vamos a tapar eso con que con un préstamo ¿y cómo lo hacemos? bueno los diputados coño pero la gente se va a quejar vamos a poner el decreto ahora para entretenerlo 10 decretos estamos hablando de los decretos que pusieron a fulano que pusieron a mengano y ellos nos meten 285 millones de dólares por debajo y le invirtamos el de risa porque lo que nosotros estamos hablando concha es que el maíz está caro que el pollo está caro él sabía que le iban a entrar 200 millones de dólares para comprarlo de pollo y no me sorprendería excusen ahora que yo va a cerrar no me sorprendería que la mitad de esos cuartos se compren en plátano mira y efectivo la estrategia porque si ustedes se ponen a ver no solamente los titulares de la mayoría de periódicos nacionales que están abarrotados con toda la información de los nuevos decretos y teniendo como noticia terciaria el asunto de este préstamo que es totalmente inmoral porque a menos de 20 días de cambiar la legislación venir a meternos un préstamo más está muy claro el hecho de que este congreso se ha convertido en una asociación de malhechores el congreso nacional está ahí solamente para aprobar préstamos al presidente para más nada y los medios de comunicación todos están abarrotados con el tema de los decretos si se van a las redes sociales por ejemplo en ex Mario todas las tendencias desde el 1 al 10 tienen que ver con los decretos es decir es una tapadera perfecta a lo que le acaba de hacer el presidente de la república a los diputados para que no cause ruido este préstamo que acaban de tomar y vamos a hablar en otro corte manténganse pendientes vamos a hablar de de algunos de los decretos eso también hay pero quisimos quisimos hablar primero de los préstamos ¿verdad? para no caer en el juego del presidente de de estos decretos que lo tiró por whatsapp y además la información por todas las redes si pero primero por whatsapp pero que la información que teníamos es que esos decretos los iba a tirar todos juntos esa era la información que teníamos de hecho hay y lo vamos a hablar en otros cortes hay unos par de decretos ahí que no estaban seguros y por la premura del asunto bueno dale porque además fueron seleccionados no son de quizás en la administrativa de la presidencia pero que se sabía que París ¿entiendes? pero todo lo demás todo lo demás son de menor envergadura hay dos hay dos hay dos que la verdad Maracayo estaban muy bien pensados desde hace mucho tiempo los otros sí los otros sí son y sobre todo el de Andrés Bautista es un golpe de efecto pero vamos a analizarlo más adelante pero hay dos que yo quiero en los que me quiero parar estacionarme en el próximo corte pero señores yo diría que más que inmoral estos préstamos son antiéticos porque la moral tiene que ver con algo muy personal con lo que tú consideras y con tus propios valores como persona pero lo ético nos ataña a todos a mí no me puede venir ningún legislador sobre todo del oficialismo a pararse aquí a decir que es ético que tiene que tiene decencia porque 285 millones de dólares mi hermano para financiar un programa de financiamiento mira hay que tenerlos cuadrados y y y óyeme y pensar que esos mismos legisladores oficialistas se pasaron 10 16 20 años casi 20 años criticando al otro oficialismo peledeísta por hacer eso mismo por decir ah recordemos Abel Martínez voten honorable y esa y esa factoría de préstamo como lo fueron ahí cocinando rapidísimo ustedes están haciendo lo mismo todavía más todavía todavía con más saña con más barbaridad porque como tienen ese monopolio a puro a puro billete de la comunicación nos marean de que con decreto y con esas mierderías le van de que colando cosas a los principales comunicadores el listado y vaina cuando lo que verdaderamente nos importa cuando lo que verdaderamente nos afecta no lo conoce casi nadie pero yo no sé hasta cuándo uno va a aguantar esta maldita vaina yo no sé hasta cuándo definitivamente yo no quiero dejar fuera la otra justificación del préstamo recuerda que es agricultura y salud y a propósito de salud también recientemente vimos al director general del servicio nacional de salud mi lastimosamente tocayo Mario Lama decir públicamente que en el gobierno del cambio se ha rescatado la salud él tuvo el tupé de decir eso si bien es cierto que el sistema nacional de salud dominicano no ha sido el óptimo ni el que quisiéramos ya ha tenido muchas dificultades no ha sido ni una ni dos las denuncias de por ejemplo los pacientes de medicamentos de alto costo que no tienen acceso que están muriendo mientras esperan ese medicamento no son ni una ni dos las personas que han denunciado que en las emergencias de los hospitales tienen que salir receta en mano a comprar la deringuilla o el medicamento que se le va a poner en emergencia de manera especial para salvarle la vida a un familiar que llega en estado crítico y en esa situación extraordinaria del sistema nacional de salud que ha visto un deterioro ¿verdad? donde es responsable ese señor él sale graciosamente a hacerse a ponerse donde el capitán lo vea digo yo porque cuando salen esos funcionarios en estos días lo que están buscando es que lo vea el presidente y los tome en consideración ¿verdad? como recordándole al presidente lo eficiente que ha sido siendo este barbarazo uno de los más deficientes entonces yo que he sido muy crítico muy crítico con el gobierno y con los funcionarios que lo hacen mal pero siempre dentro del margen de sus funciones no puedo evitar llevarlo a lo personal con Mario Lama porque para ser ahí como un lambón un medio de comunicación a decir hemos rescatado el sistema nacional de salud con todas las deficiencias que hay no es más que una maldita burla en la cara a los familiares que se le está muriendo un pariente porque no tiene acceso a un medicamento de alto costo tienen meses esperándolo y este señor sale a decir que lo rescataron esa familia de gente humilde y pobre que va a un hospital con un familiar con una situación que se decayó que se le dio un preinfarto y no hay una pastilla para ponérsela debajo de la lengua y ven como se le muere el papá o la mamá en una emergencia de un hospital de estos y este señor viene a decir que rescataron el sistema nacional de salud coño cuando se rescata un sistema nacional de salud no tiene que meterse un préstamo como este verdad en francachela debajo de la mesa complementario un presupuesto ya establecido donde se incluyó el tema de salud verdad se supone porque no pusieron complementariamente que se yo el deporte y ponen el de salud es porque hay un déficit de salud y como se sabe de hombre decir que rescataron el sistema de salud barbarazo nada más han viendo para que lo tomen en consideración a ver si le dan un mejor decreto es para sus casas que tienen que irse uno de los decretos que debió salir ahí del presidente Abinader ya que no está centralizado en los ministerios fue la sustitución de Mario Lama o por lo menos la cancelación déjelo a Céfalo por tres meses total él no hace nada en el Servicio Nacional de Salud esta es la quinta pata Mario Herrera José Maracayo Edwin Cruz suscríbete comenta dale me gusta para seguir creciendo nos retransmitimos por el gran santo domingo WING TVO canal 503 esto es Siembra TV de 1 a 2 de la tarde pero también de 8 a 9 de la noche y también nos vemos por un amplio sistema de cable en el Cibao Central el Cibao Central y el Cibao Central Gracias.